... Siempre es un placer entrevistar a Rafael. Lleva toda una vida sobre los grandes escenarios de todo el mundo, pero en breve vuelve a Madrid para delinizarnos con su arte. Le hemos entrevistado, nos ha hablado de muchísimas cosas, pero sobre todo del orgulloso que está de su familia. Me estoy quedando solo en el amor. Es un artista único y un atleta de los escenarios. Rafael lleva décadas encadenando conciertos y giras. Con la última, mi gran noche, ha recorrido gran parte del mundo y de España y en unos días estará en Madrid. Del 10 al 15, en mi teatro fetiche, teatro de la zarzuela de Madrid. Nunca baja el ritmo y su familia lo respeta. Su mujer, Natalia Figueroa, ha tenido 41 años de matrimonio para acostumbrarse. No, pero ellos saben de la vocación que yo tengo por esto y, bueno, mi mujer sabe perfectamente lo que a mí me importa todo esto y que ella se casó conmigo, no se casó con un ingeniero agrónomo. Mi gran noche es casi un himno que da nombre también a su último trabajo. Un rescate a temas que en su día quedaron a la sombra de otros grandes éxitos. Sus tres hijos, dice, son sus mejores conciertos y, gracias a ellos, la familia no para de crecer. Muy pronto llegará su séptimo nieto, el tercer niño para Manuel Martos y su mujer, Amelia Bono. Esto es como el cine de barrio, sesión continua. O sea, lo que pasa, el problema de ellos yo creo que es que no tienen televisión. O no hay buena programación. No, sí, afortunadamente van a tener otro ser al mundo, vamos a ver. Yo he de reconocer que es al artista que más quiero. Orgulloso de todos, por igual, Manuel es el único que ha seguido sus pasos en la música. ¿Le importa mucho a usted el criterio de su hijo en su carrera? Mucho, es que además entiende mucho. Sabe muy bien lo que quiere ver en su padre. Y eso es muy interesante tener una opinión tan cercana de una persona tan joven, porque te pone en otro aspecto de las cosas. Hace una década, un trasplante de hígado le volvió a dar la vida. Puso el contador a cero y, por fortuna, queda Rafael para rato. Estos diez últimos años son los diez años más impresionantes de mi vida. Pero yo creo que los próximos días van a ser todavía mejores.